Buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, licenciada Cecia y compañeros en estudio de HCH Televisión Digital. Efectivamente, en este momento, pues, los vecinos del sector Garífuna de Triunfo de la Cruz en la ciudad Puerto de Tela se han tomado la carretera CA-13 en exigencia de que se continúe o que se empiece más bien a investigar el secuestro de los cinco ciudadanos originarios de Triunfo de la Cruz que fueron secuestrados prácticamente el día sábado a las 5 de la mañana. Y hasta el momento las autoridades policiales no han iniciado una investigación exhaustiva para conocer dónde pueden estar o dónde pueden encontrarse retenidos en este momento los cinco ciudadanos secuestrados. Por esa razón, los habitantes de Triunfo de la Cruz han tomado la decisión de tomarse la carretera porque no han visto una acción positiva por parte de la policía ni tampoco han podido observar el interés por parte de los órganos de seguridad ya que del día sábado y domingo, como habían dicho, de que se iban a iniciar o que se estaban llevando a cabo algunos retenes y algunas acciones de allanamiento era completamente falso. No se ha comenzado nada más que la indagatoria a algunos familiares el día sábado después de que se cometió el secuestro en aquel sector. Por esa razón, los vecinos están exigiendo la presencia de las autoridades centrales de la policía para que inicien la investigación de dónde pueden encontrarse los cinco hijos de la comunidad de Triunfo de la Cruz. En este momento han dicho que no van a soltar el tramo de carretera que tienen tomado hasta que llegue una comisión de la policía que esté debidamente integrado por órganos o autoridades competentes para iniciar la investigación. Por otra parte, licenciado Eduardo y licenciada Cecia, queremos informarles desde aquí de las instalaciones del Hospital General Atlántida de que en este día, en horas de la mañana, murieron dos pacientes más sospechosos de COVID que estaban en la sala COVID del Hospital General Atlántida. Se trata de un hombre de 47 años de edad y otro varón de 56 años de edad que fallecieron este día en horas de la mañana, siempre sospechosos de COVID. Y estamos aquí precisamente en el frente de la morgue, donde se están haciendo los preparativos para posteriormente entregárselo a los familiares. Eso es lo que está sucediendo en la ciudad de La Ceiba. Nos mantendremos y estamos muy pendientes de lo que se está llevando a cabo en Triunfo de la Cruz, donde los pobladores han andado en alta mar y también dentro de las diferentes barras que conforman ahí o que están ubicadas en las cercanías de Triunfo de la Cruz, han andado buscando los cuerpos, ver si hay cuerpos o no. Pero por el momento ni los captores no se han comunicado, ni con los familiares, ni con ningún vecino, ni tampoco han encontrado los cadáveres, porque no hay búsqueda por parte de ningún otro organismo más que los vecinos de Triunfo de la Cruz. Con esto retornamos a estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado. Muy buenas.